Hola a todas las chicas románticas del Perú, estamos aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas Hoy con dos artistas que han llegado por la Teletón, han llegado a presentar un tema Son Kali y el Dandy, bienvenidos al Perú, ¿cómo están? Muy bien, muy felices, literalmente es la primera entrevista que hacemos desde que nos bajamos del avión Muy emocionados por la Teletón y muy emocionados por los lanzamientos que hemos tenido los últimos meses Ayer lanzamos una canción junto a Piso 21 que se llama Hoy por Ti, que ha sido una locura Ahorita revisé, apenas aterrizamos y estaba trending de número 3 aquí el video en Perú Que está buenísimo y que buen recibimiento Sí, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a tener en número 1 sus canciones Yo te esperaré, también ha estado, pero yo quiero que las chicas de Ritmo Romántica las conozcan un poco Y la primera pregunta que voy a lanzar, de repente se la han hecho varias veces Pero ¿por qué Kali? ¿por qué el Dandy? Bueno, hay una ciudad en Colombia que se llama Kali, de donde somos nosotros, la llevamos en el corazón Y queríamos cuando empezamos a hacer música que estuviera ahí en nuestro nombre Y Dandy, porque Dandy desde chiquito Dandy fue raro, porque nosotros empezamos a hacer música como hobby, somos hermanos obviamente Y no sabíamos muy bien si íbamos a ser artistas o no, pero nos encantaba estar en el estudio En el computador grabando música Y Kali subió un día con una lista de nombres Y como la gente ya está escuchando nuestras canciones, mis amigos todos se las saben Los amigos de mis amigos se las saben Hay que ponerle un nombre a esto Y llegó con una listica de nombres Que ayer dijiste que una de las otras opciones era Tommy Jerry No ¿Tommy Dally? O Tommy Dally No recordamos muy bien Esto fue hace 12, 13 años Y ese fue el momento en el cual ustedes dijeron queremos ser artistas Porque debe haber, o sea, yo sé que estaban metidos siempre en la música Han estudiado música Pero ¿cuándo fue el momento en el que dijeron ya? Esto es lo que quiero hacer de por vida Lo que pasa es que es muy diferente porque siempre nos ha gustado hacer música Eso lo hemos sabido desde chiquiticos Nos gusta meternos al estudio Y nos gustaba como ponernos la meta de esta canción No sé, de Blink 182 Que es producida en Estados Unidos Nosotros podemos hacer algo que suene parecido Y obviamente no podíamos Pero era nuestro hobby Y cuando empezó a volverse como más serio Y empezó a sonar mejor Y las canciones ya eran de nosotros Ya las escribíamos Obviamente dijimos ¿por qué no lo vamos a hacer? Si hay mucha, bueno no mucha Pero hay alguna gente que le gusta la música que estamos haciendo Hagámoslo O sea, recibieron a la gente O sea, se daban cuenta que a la gente le gustaba Dijeron ya A la gente le gustaban mucho nuestras canciones Me acuerdo que yo estaba en el colegio Y se la mandaba a todos mis amigos Y una de esas canciones De un momento a otro Empezó a pasar de colegio en colegio De colegio Y nos empezaron a llamar para hacer conciertos Y ahí fue que pasó lo del nombre Y por eso quedó Cali y el Dandy Y ahora, ¿quién escribe? ¿Quién compone? O sea, ¿cómo funciona? A ver un poco de los dos Todas las canciones las escribimos los dos A veces con más gente Desde hace unos 4 o 5 años Venimos con Andrés Torres, mi socio Un momento le contesto Aló, aló, Andrés Andrés, estoy en una entrevista Con Andrés Torres, mi socio Escribimos las canciones Y las producimos también Y obviamente cuando son colaboraciones Por ejemplo, esta nueva con Piso Que se llama Hoy por Ti Pues está incluido El equipo de Piso 21 Todos ellos Y su productor que se llama Tessel Entonces, dependiendo de canción a canción Nos gusta mucho colaborar Siempre estamos los dos, obviamente Claro, y eso he visto, ¿no? Que tienen varias colaboraciones Han estado con Tini Bueno, ahora con Piso 21 Bueno, inclusive una que sonó muchísimo En ritmo romántica Era con Andrés Cepeda Te voy a amar Esa ha sonado un montón ¿Disfrutan hacer las colaboraciones? Increíble Yo creo que esa colaboración Que acabas de decir Con Andrés Cepeda Pues nosotros oímos música Desde muy pequeñitos Y teníamos a muchos ídolos De nuestro país Antes de empezar a hacer música Y Andrés Cepeda Es uno de ellos Y creo que se ha dado la oportunidad Gracias al trabajo de Mauricio Y Andrés como productor De que nos juntemos Con muchísimos artistas Y que podamos darle chulito A todos los sueños Del bucket list Y creo que obviamente Es una parte muy importante Ahorita en la música Hacer colaboraciones Y es por eso que este año Hemos arrancado con muchas colaboraciones Tenemos también Tequila Sunrise Que lanzamos con Raúl Alejandro Hace muy poco tiempo Y que le está yendo súper bien Y vienen muchas otras canciones Que ya están grabadas Y que ya están por ahí guardadas Prácticamente a punto de salir En los próximos meses Y alguna no sé Que me quieran cantar De repente un pedacito Una que fue número uno aquí Son un montón Es Yo te esperaré Muy muy conocida No sé si se animan para ver Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Ay, qué romántico se puso esto Bueno, y el romance también tiene ritmo Es algo que nosotros decimos En ritmo romántica Porque es verdad Tocamos baladas Pero también tocamos algunas canciones Que tratan sobre amor Pero que son un poco más moviditas Y yo sé que ustedes también hacen eso Hacen bastante eso Hablan mucho del amor Cuénteme, ¿qué mensaje le podrían dar De amor a todas las chicas De ritmo romántica? Para nosotros es súper importante Que nuestras canciones se puedan dedicar Y que hablen o de amor o de desamor Pero que acompañen todos esos sentimientos Que para nosotros son Como la gasolina de las mejores canciones Y de las canciones que más nos gustan a nosotros Entonces, obviamente nos gusta el urbano Nos gusta el reggaetón Pero siempre nos gusta Cuando estamos haciendo géneros bailables Meter temas que tengan que ver con el corazón Que al final es lo que nos mueve a nosotros Sí, por ahí Yo creo que siempre ha sido Como le dicen de una parte súper importante Siempre nos gusta cantarle Al amor y al desamor Y a todas las chicas de ritmo romántico Les podemos decir que aquí Cali y el Dandy Les van a entregar muchas canciones Con las que se van a poder enamorar Que se enamoren Eso es lo más importante Bueno, y la última pregunta ¿Qué es lo que se viene para ustedes? Yo sé que ahora están presentando un tema Pero ¿qué es lo que se viene? A ver, les hago la lista completa Del final del 2019 La canción con Raúl Alejandro Que ya salió Se llama Tequila Sunrise Todo por favor Voy por ti Que está brutal Con Piso 21 Se viene una colaboración Tequila Sunrise Súper romántica Con una española En estos días Les vamos a avisar ahí ¿Los podemos decir? No, les vamos a decir Pero en Instagram En Instagram Les vamos a decir Búsquenos en Instagram Y les contamos En principios del próximo año Salimos con una canción Con unos mexicanos Con un grupo También les vamos a decir Bien romántico La verdad que hay mucha música Mucha música Y al final En la mitad del 2020 Viene un álbum de Cali Y el Dandy Sí o sí Genial Bueno, muchísimas gracias Ya saben Yo me quedo aquí Con Cali y el Dandy En verdad me voy a poner Súper romántica Ya saben que pueden Escucharlos a ellos En Ritmo Romántica Tu radio de baladas Gracias chicos Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video